Venga, ahora toca ir aquí. Lo marcamos y vamos hacia la torre de Ormaz. ¿Aún puedes luchar? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Aguarda! ¡Espera para saltar! ¡Loscom! Esta es la torre de Ormaz. El terreno fértil está en lo más alto. Si Ormaz es un dios, ¿por qué no salva su ciudad? Ormaz no se preocupa por los edificios. Tampoco parece preocuparse por su gente a juzgar por los apuros que nos hace pasar. Perfecto. Sigue diciendo eso y conseguirás enemistarte con dos dioses. Si seguimos así, me va a dar una jaqueca. ¡Ah! Me temo que esta torre no es muy estable. ¡Empújalo contra la... ¿Quieres que le rasque la espalda? ¡Tú, hazlo! ¡Hazle el trozo! ¡Usa las columnas contra él! ¡Tírale encima la monpostería! ¡Tú, ayúdala! ¡Tú, ayúdala! ¡Uaah! ¡Futa! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ya no hay más columnas! No quiero morir apisonado por un montón de rocas. A la gente le gusta cómo es mi cuerpo. Y a las chicas, más. ¿A cuántos dioses has conseguido enfadar? Tenemos que irnos de aquí. ¿Cómo salimos de aquí? Ahí arriba. Podemos salir por ese balcón. Es hora de largarse. Creo que en breve vais a tener una torre menos en la ciudad. Veo un camino para abajo. Tenemos que subir. Hasta el terreno fértil. Bueno. ¿Quién necesita esta vez? Podemos pasar a través de ese muro. Por si no lo has notado, este lugar se viene abajo. Tenemos que llegar al terreno fértil. Si la torre lo deja enterrado... Me preocupa que nos entierre a nosotros. Espero que Ormaz nos recompense bien en el más allá. Oh, sí. El mejor vino, mujeres, alfombras... A lo mejor hasta te devuelve tu burra. Tenías que sacarla otra vez a colación, ¿verdad? Si vuelven tus súbditos, van a tener trabajo reconstruyéndonos. ¡Mi nombre de Ormaz! ¡Eso es! ¡Sigue rezando! Reza por nosotros dos. Es muy noble por tu parte arriesgar mi vida por tu dios. ¡Sigue adelante! ¿Me has visto intención de detenerme? No soy mala persona. He hecho alguna que otra trastada, pero nada que merezca este castigo. No soy maldita, pero nada que merezca este castigo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo conseguimos! ¡Gracias! 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 Es mejor no moverlo más. Espero que no esté dañada. Solo hay un modo de saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias! O a todo un ejército. A veces solo hay que dar con la persona adecuada. Vale, tú sigue pensando que fue tu dios y yo seguiré pensando que fue mala suerte. La puerta negra se ha abierto. ¿Y eso es bueno? Podemos entrar en el santuario del corrupto. ¿Y cuando sanemos el terreno fértil? No hay terreno fértil. La esencia del lugar reside en el corrupto. Nada más. ¿Y nos dejarán llevárnoslo? Vale. Como esto sigue así, dejo de hacerte caso y afilo la espada. ¿Dónde está esa puerta negra? En la parte superior de esta zona. ¿Cómo se abre la puerta negra? Podré abrirla cuando lleguemos. ¿Qué significa que la puerta negra está abierta? Cuando lleguemos allí estará abierta. Ariman ya no puede recibir la energía de estos terrenos fértil. La puerta se abrirá. A veces un hombre no necesita más que una buena espada y un amplio horizonte. ¡Suscríbete al canal!